There's no place I'd rather be Reto SoulPath Ya todos lo equivaron Ya Ponte violento Ok, esto va a ser difícil No, si se puede ¿Cuál es la meta? ¿Qué ronda? Cinco Mínimo Es el primer checkpoint Cada cinco Es así como que prestigio para nosotros, chavos Yo para abajo ¿Cuándo? Güey, estoy en la verga Verga Es para zurdos Si, es para zurdos Creo que si puede avanzar Con el otro Con el que apunta normal ¿Por qué estoy agachado? ¿Con cuál corres? Con el derecho ¿Qué carajo lo estoy haciendo? Ya ve como un tiempo A ver Si Ahí está, ahí está Ya le agarra el pedo Ya solo sé que manejo Camino para adelante Y disparo No, no, para atrás Para atrás Se agacha esta mierda No, espérate Espérate, quítate, quítate Ahí está ¿Lo hiciste? Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate ¿Dónde estoy? Amigos Voy a morir Ok Cerebro A ver, cerebro Cerebro Identifica las cosas Ok Primera ronda Ok, listo Ronda uno, papus Yo maté a uno No estoy mal, tío Ah Espérate Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ya casi llego ¿Y con cuál corro? Con... Güey, no mames Es que con el que corres Tienes que seguir siendo con el que apuntas No mames Ya valió madre Está bien cabrón Está mal Si Espérate, espérate Abajo, para abajo Ahí vienen Cuchillo, cuchillo Cuchillo, cuchillo No, no, no Corre Que huye Huye, huye, huye Vamos amigos Si se puede, si se puede Segundo intento, segundo intento Vamos, si se puede Es que con este me agacho Es que con este me agacho Es lo que me cabrono Con este no se corre Ok, para abajo Es que... Yo creo que he comprado el arma Que está aquí en la... Por acá Y voy a... A campear en la esquina Ok Creo que esa va a ser mi estrategia Ok Vamos, para acá El arma Se ve cuando me golpean Me altera un poco Aca, tranquilo Un poquito, no mucho Apunta para acá Muévete para acá Pero por qué te vas, Rebo Déjalo Es valiente, es valiente Me sacó Nada, nada Usted se fue Sí Fue, fue a cambiarlo Tengo que hacerle join ¿Te van zombies? Yo no tengo zombies Aquí vienen A ver, espérate, espérate No, para acá Ah, Dios mío, es que... Para la derecha A ver, luego para la izquierda Ok, ok, para acá Ok, no está... No está tan... Tan complicado A ver, tranquilo Entre súper comillas Uno No, no Ah, eso es todo Eso es todo, nene Ronda dos Tranquilo Mañana vamos a jugar con suscriptores Para los que están por ahí en el chat Preguntando Mañana se juega con suscriptores, nene Igual que siempre falta alguno Se mete en followers Ch, 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 ch Cálmate, cálmate Pues cuantas subs tienes, güey Ahorita no sé Como dejé de streamear A final de mes Yo puedo tener como 17, no sé Cálmate Ahí está Mira, 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 mira Ya le estoy agarrando el pedito Ya le estoy agarrando el pedito No me tengo que mover y disparar al mismo tiempo Todo está bien Ya con eso estamos bien, sin Reo Es que... Ay, Dios mío Espérate, tranquilo He creído que quitar a Reo en la partida y ya ganábamos Voy a cerrar esta ventana Para que tengamos chance Ahí viene uno, viene uno Vienen todos ¿Sí? Ah, ya pude correr ¡Sí! Vamos, ahora Apunta bien ¡Oh, puedo correr! Es que está horrible porque Corres pero tienes que acostumbrarte a no mover tu mira de costumbre cuando corres Ahí está Ahí está No, pero... ¡Ay, Dios mío! La ronda 3, vamos Vamos Vamos, ronda 3, sí podemos, sí podemos, sí podemos Aquí no me voy a mover más porque estaba más seguro ¡Ah! ¡No, ya! ¡Ay, me fui a las escaleras! Espérate, ¿dónde estoy? ¡Vuelve! ¡Ah! Ahí está Ya, 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 ya Está en el nuevo DLC, mi amigo, Atlantic City Voy a tratar de cubrir, ¿acá? Y tú me dices si hay alguien atrás de mí Porque me da miedito Ya vienen varios Solo puedo ver esta ventana, entonces... GG, well played ¡Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' 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 No, pa' pa' ¡Pa' acá! Espérate, ¿dónde está? Si muere, no creo que lo pueda reivindicar Ahí está, ahí está Listo ¡Ay, Dios mío! Una vez aviso que si muere, hay un double points Voy por el double points Va, va, va Anda, anda Ahí voy Voy, voy, voy Lo estoy logrando, lo estoy logrando Ya corrí Ahora giro Y... corro otra vez Giro, camino Corro pa' acá y giro pa' acá Aunque no sé para qué lo quería Ese es todo ¿Viste? Somos unos pros, nene ¡Oh! ¡Ronda 4! Vamos, vamos, vamos Si llegamos a la 5, tenemos que llegar a la 10 Solo falta uno, solo falta uno para la 5 ¿Me puedo unir, Roberto? Pues sí, sí, sí Si se va a poner la mira al revés, sí Ahí va Corro pa' allá ¿Por qué no tengo puntos? ¿Por qué no tiene puntos? ¿Por qué no lo ha estado matando? Pero sí, llámate No tanto, amigo Llámate Ok, nada, acá Progrésate para acá ¿Sabes cómo mi cerebro está sufriendo en este momento? Sí, el mío también, por eso no hablo Estoy todo concentrado en jugar No morir Y ni siquiera se acercan los zombies, pero igual Ahí viene uno Tranquilo, tranquilo Aparte, la ventana es que tenemos el legemsis Ah, sí, también A ver, vamos a buscar unos Eso es todo, eso es todo Ya está, ah, me quedé sin munición, tengo que ir a comprar Anda, anda, anda ¿Qué perfumes para esos? Dale, dale, dale Ahí va, Maxamo Agárralo Pues intento Me devuelvo Atrás, patrás, patrás Me devuelvo Ok, vamos ronda 5, lo vamos a lograr Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo ¡Tranquilo, cerebro! Carajo Ok, es que como... A ver, si estás acostumbrado a hacer esto Ok, tengo que acostumbrarme a hacerlo invertido Ok, y luego... ¡No, pero no te tires al piso! Vamos, vamos, vamos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ronda 5! ¡No! ¡Roberto! ¡No! ¡Uy! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Ahí está! Ronda 5 Hay que salir de acá porque nos van a escuchar ¡Tienes que ir! ¿Tienes que ir? Sí ¿Vamos, no vamos, no tenemos la idea? Dale, dale Dale, dale Dale, corre, 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 corre No, no te tires al piso, coño, ¡Corre! ¡Estoy perdidísimo! Estoy acá, estoy acá, estoy acá Estoy acá, estoy acá Espero que todo va, todo más difícil que hecho en buen tiempo Ok, ya abrí, ya abrí ¿Dónde está el Jogger? Ok, no está acá Vende, vende, vende El Jogger está enfrente, no lo vi Ay, no, en serio No, chicos Voy a cambiar aquí Ok, llegamos al poder Ok, activa la energía Somos, 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 somos Ah Un buen futuro Por la vez te la ayudaría Pero todavía no voy a ir Hola, AK No sé si va a ser La AK que está atrás de nosotros ¿Qué? ¿La AK? No, la AK 47 ¡Para atrás, coño! Ay, no, no es lo mismo Es la misma madre Vamos, agárrala ¡Oh, soy pro! No, pero, pero, para acá ¿Dónde está la caja? Está en... Ah, a ver, está en la... Está en el principio ¿Dónde pasamos? A ver, ¿cuántos? Lo pasamos, pero por ahí no O sea, hay que abrir la otra puerta No, sí Ah, no, sí, tienes razón A ver, ¿dónde está el Jogger? Creo que el Jogger está cruzando el puente Sí, cruzando el puente Yo creo que vayas, ¿eh? Inténtalo Bueno, voy a intentarlo Solo por cuestiones del Jogger No seas culo ¡No me mando de Roberto! ¡Estoy solito! Venga conmigo ¡Mira, mira! Es que yo no tengo balas No me quiero volver No me quiero volver ¡Ah, no, no, no! ¡Para allá, para allá! ¡Mierda! No tengo munición No tengo puntos Para comprar la DSP ¿Really? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No voy a dónde me estaba golpeando nunca Espérame, espérame, espérame ¡Vamos a tirarme! Espérate, ándale Si puedes llegar ¡Ah, la mierda! No sé cómo estoy logrando hacer esto Te lo juro Ya mi cerebro no Si va todo bien Pero cuando ya agrega Agrega golpeando zombies Se pierde ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Carajo! ¡Logramos el reto de superar las 5! ¡Ah! ¡Cambiaste esta reta de una vez! ¡Virga! ¡Eso sí es un pinche reto Y no mamadas, güey! ¡Eso sí es un puto reto difícil! ¡Ay! ¡Wey, mi cerebro quedó pendejo! ¡Eso sí es un cálido para todo! ¡Y no! ¡Eso sí es un cálido!